Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les venimos a hablar sobre nuestro primer disque blog que hicimos sobre una gestividad que se hace aquí en donde vivimos, que se llama San Ramito. Es una elaboración o algo así, una representación del viaje que transcurrió Jesús en su camino a Jerusalén y se hace con 12 personas que van acompañando al Cristo, se visten, se disfrazan y van a hablar de él. Exactamente, que se refieren a sus 12 apóstoles. Nosotras fuimos y pues no, en los videos que tenemos no fuimos hablándoles ni haciendo tal como un blog, por eso estamos aquí para hablarles de las cosas que vimos y cómo pasó, para que conozcan acerca de nuestra gestividad. Bueno, para empezar nos despertamos a las 5 y media de la mañana del domingo, el domingo 13 de abril. Nos despertamos a las 5 y media, nos cambiamos y salimos de nuestra casa como a las 6, prácticamente media hora para arreglarnos. Y salimos de nuestra casa a las 6 de la mañana que literal estaba todo muy muy oscuro demasiado. Y ya íbamos caminando porque tomamos la combi de aquí a un lapso de lugar, o sea, aquí se supone que San Ramitos está en un lugar que se llama David, David Lotebeck. Y entonces salimos de aquí a tomar la combi y nos fuimos hasta un lugar, no fue ni a medio camino, es menos de medio camino, y de ahí para allá tuvimos que salir caminando porque eso es lo que hace toda la gente. Y ir caminando por tu sitio y regresar, buscar acompañando al Cristo, caminando. La mera verdad es que es un recorrido un poco largo lo que hacemos y pues no es poca la gente que va. De hecho es demasiada gente la que va, se podría decir que todas las cosas reúnen para ir a esa gestividad. Y eso que no va todo. Exacto. Hay personas que no asisten, se quedan en sus casas y algunas otras, trabajo. Y algunas otras muchas veces dan apoyo a las personas y pues no van, pero dan apoyo. El chiste de esto es que nos levantamos muy temprano para ir y cuando fuimos pues empezamos a caminar por un largo tiempo caminando, caminando hasta llegar. De hecho les vamos a mostrar estos videos ahora. En un video como pudieron ver es donde vamos y aún es oscuro y poco a poco les vamos mostrando como fuimos caminando y fue amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. Llegamos de hecho a un lugar en donde nos quedamos a descansar porque ya no podía caminar mi mamá y pues se cansó y ahí se quedaron. Nosotras después seguimos caminando solas hasta llegar, llegamos, ni siquiera llegamos a la iglesia de donde sale Cristo, llegamos al crucero. En donde hay mucha gente lo espera. Se podría decir que llegamos hasta Tehuí pero no a la iglesia. Luego de esto, pues el Cristo tardó un poco en salir y comenzamos a regresarnos y ir esperando el Cristo poco a poco. Nos detuvimos en un lugar a esperarlo para ver si ya venía. Pero no llegó y ocurrió esto con mi hermano y mi cuñada, su novia de mi hermano. ¿Bethoven no? Es Beethoven. Y ya salió su palmitá. Ya salió su palmitá. ¡Tatatatatata! Y ahí terminó la pelea Le voy a pasar Sí Encontramos, así que si quieren material Vámonos pueden seguir porque es una Relación tóxica la que ellos tienen Le había comprado la palmita Y ella no engañó con que la había tirado Y en realidad la tenía atrás en su mochila Pero no salió Así que de todas formas vean el video Así que Después de todo esto seguimos caminando Y el cristito ya venía atrás de todos nosotros Venía tanta gente así que vean el video De cómo es que tantísima gente Acompaña a este cristito a caminar Que realmente veníamos nosotros Hasta adelante y hasta atrás venía Como en medio el cristito y hasta atrás Venía todavía más gente y había Demasiada gente que era Muchisísima Bueno ya venimos aquí Agarra la palita Agarra la palita Si ustedes nunca han visto esta celebridad Les recomendamos que vengan aquí a Taxco Un domingo de Ramos Y les acompañen al cristito Al Cristo De San Juanito Realmente se van a asombrar De tantísima gente Que es la que viene a visitar Al cristito para acompañarlo Y es un recorrido Y es un recorrido Desde la iglesia de Santa Cristia Del Zócalo De Taxco O sea es demasiado el camino Nosotros seguimos caminando En el transcurso se preguntarán Por qué mucha gente Iba comiendo naranjas Porque en los videos Sale mucha gente comiendo naranjas Y es que Pero Hay gente Como ya había mencionado anteriormente Que apoya al cristito O a la gente Poniendo mesas grandes Con llenos de naranjas Llenas de jugos Llenas de pan O de cualquier cosa Y esto es para la gente Que va acompañando al cristito Porque pues Como el recorrido es largo La gente se cansa Entonces La gente pone naranjas O van dando jugos O aguas Para la gente Que viene desde Tegu Y caminando Para que no se canse El Cristo hace Diferentes paradas En diferentes lugares Donde le arreglan Como una casita O algo Que es donde el Cristo Para descansar Y le hacen una oración Y de ahí sigue De hecho Para que conozcan al Cristo Tenemos una Unas fotos por aquí Pues mi cara No van a aparecer En la mía Y Tenemos ahí También un video De cuando nos encontré Es que era un poco difícil También ir grabando Porque la gente Te va aventando De que es demasiada gente Cuando el Cristo va Va el Cristo en medio Y realmente tú vas así Como de Ah, ah Por favor Por favor Y te cuero Porque la gente Te va caminando Y van Correle Va a pasar el Cristo Y te empiezan a aventar Y vas caminando Y no puedes grabar Entonces por eso Mucha gente va O hasta adelante O hasta atrás Pero no muchos Van en medio Y aunque sí Van demasiados en medio También acompañando Lo que es ese chiste Es que es muchísima gente Es muchísima gente La que va Y pues obviamente Es normal que ocurra Esto de que se vayan Lamentando Porque pues obviamente No caben Exactamente A nosotras nos pasó Que cuando llegamos A un determinado lugar Que es un hospital De aquí de Taxco En donde el Cristo Siempre se para Dar la bendición A los enfermos Que están ahí En ese hospital Nos dan pan Y yo quería un pan Realmente esos panes Son muy ricos Sí Es que sí Y cuando llegamos ahí Entonces yo le decía A ella No para allá Para allá Y ella se metió Por donde estaba El hospital Entonces entramos Por el hospital Y fue ahí Cuando nos empezaron A aventar demasiado Porque el Cristo Nos alcanzó Y iba a entrar Entonces toda la gente Decía Quítense Quítense Va a entrar el Cristo Y nos empezaron A aventar A aventar Y nos decían Quítate Quítate Va a pasar el Cristo Y era como que Le decían Quítate 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 Vamos 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 No te puedo hacer eso Y la sacaban Entonces Después de Que nos aventaron Entramos hasta adentro Y tuvimos la oportunidad De grabar el Cristo Aunque un poco De espaldas Vean el video Después de eso La verdad Ya no llegamos Hasta donde Nosotras Solemos acompañar el Cristo Hasta la capilla Del descomvento Pero ya no fuimos Hasta ahí Bueno Si fuimos hasta ahí Pero ya no esperamos Después de que nos aventaron Realmente salimos dudando Así Veníamos Veníamos tan bien Así Cada año Cada año Que íbamos En ese lugar Siempre nos pasa eso Se podría decir Pero logramos salir Y luego Empezamos a caminar Y vamos esperando el Cristo En este año Lamentablemente Me cansé Me dolían mucho Mis pies Nunca me había pasado eso Y me harté Y comencé a caminar A caminar A caminar Comenzamos a caminar Y ya nos esperamos Y ya nos esperamos Al Cristo Así que no terminamos El recorrido con él Sino que nos fuimos antes Y llegamos a la capilla Intentamos esperarlo Realmente Pero hacía tantísimo calor Y había tantísima gente Ahí Y una señora Con su sombrilla Me estaba picando los ojos Ni siquiera Ni siquiera me dijo A ver Estaba así Con su hijo Platicando Creo Y aventaba la sombrilla Para atrás Y mis ojos Ah En serio Me estaba picando Y pues Tanto calor El cansancio Que ya teníamos Y de que el Cristo Había salido tarde Y por obvias razones Y se colapsaron Al lugar Donde La hacían a misa Que es la iglesia Del ex convento Y finalmente La de Santa Prisca Ya no Esperamos al Cristo Y decidimos Venirnos Y pues Hasta ahí Terminamos Nuestro video Esto Fue que había Otros años La gente Es la que está repartiendo La gente Es la que pone Como el ánimo Este año Fueron muchísimos niños De verdad Que eran Creo que Más niños Que señores Y los niños Eran los que Estaban dando Aguas Daban naranjas Y ya Cierto Cierto Había un niño Chiquito Que gritaba Le decía A su mamá Anda Le apretan Las naranjas Y el niñito Gritaba Naranjas ¿Quieren naranjas? O sea Le apretan Naranjas A la gente Eso fue muy amable De su parte Pero se escuchaba Un poco Horacio A su niño Porque Hacía Naranjas Entonces nos daba Mucha risa Pero realmente Eso fue muy bonito Lo que más me gusta A mí Que esta vez Hubiera más niños Que otras veces Creo que Vi a más niños Emocionados Que a personas Y es que Ese es el chiste De lo que Y de hecho Ellos eran los Que estaban repartiendo El pan Los cubos De naranjas Todo lo que Nos estaban dando A los niños De tres años Este batiendo Las naranjas Con chiquita Y poniendo Las paquetes De las comidas Sí Eso fue realmente Es fue algo Que me gustó más Que los niños Eran los que estaban Dando las cosas Y que eran más emocionadas Yo ya los niños Decían Ya viene Ya viene Y gritaban Entonces era mucha La emoción de los niños Más que la de los adultos Entonces Ese es el chiste No perder las festividades Y no dejar Que los niños Se emocionen más Que los adultos Al parecer Así que No hay que perder La inocencia De los niños Esto ha sido todo Para el video de hoy Esperamos que les haya gustado Recuerden darle like Comentar Y suscribirse Que es algo muy importante Déjenos sus comentarios Y nos vemos En la próxima Bueno, despido Voy Pero espérate ¡Te crea! ¡Cotarrea! Me estabas ahogando Me suicidó ¿Vieron? Esperamos que les haya gustado mucho Recuerden compartirlo Con sus amigos Familiares Y cualquier persona Que se encuentre en la calle Recuerden sonreír Que para eso es la vida Para sonreír Siempre ser felices Y hacer felices A otras personas ¡Adiós! Y esperamos que les haya gustado Mucho este video Y que puedan venir A TASCO Si es que son de otros lugares Y si son de aquí Que para la próxima Nos reconozcan Yendo a sacramitos Y nos pidan fotos ¡No, mentira! ¡Adiós! Esperamos que les haya gustado Mucho este video ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Dios!